Luego del diálogo con los alumnos y docentes de la Facultad de las Ciencias Médicas Raúl D'Orticóz Torrado, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional continuaron su recorrido hasta el reparto Junco Sur. Allí representantes de instituciones, organizaciones de masas, autoridades políticas del partido y del gobierno en la provincia, así como cederistas, esperaban a esas mujeres y hombres que representarán las inquietudes, necesidades y problemáticas del barrio. En el intercambio que contó con la presencia del doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido y candidato por el municipio de Cienfuegos, quedó ratificado el compromiso y confianza en los diputados que desde la docencia, el arte, el pensamiento revolucionario y la medicina apuestan por hacer de Cienfuegos una mejor provincia. Idea a la que se le dará cumplimiento el próximo 26 de marzo con el voto por Cuba y los cubanos. Se cambia cristalina y el viento se vuelve claro. Yungial González Hernández, Lodi Sur.